¿Qué es una circunstancia? Es algo que puede cambiar, ¿vale? En el verbo hay un montón de complementos que son circunstanciales. Vamos a intentar escribir una oración con la mayor cantidad de complementos circunstanciales. El alcalde de Estepona... Este vídeo se lo voy a mandar al alcalde. Es feo. No, hombre, es broma. Tranquilo, ¿eh? Es broma. Entonces se lo voy a mandar. No, hombre. El alcalde... Eso es opinable. El alcalde de Estepona... Dio... Un premio... A José Luis... Ah, mira, ¿ves? Ya hay uno que se me ha olvidado. Causa. Que no te digo que me lo dé, pero vamos, que si me lo da tampoco me importa. Di un premio a José Luis por su dedicación. Esto es la causa por la que le dio el premio. ¿Vale? Lo hizo por amor. Lo hizo por no sé qué. Por su dedicación. Mira. Hacia los niños. O a los niños. Esto, ¿qué sería? Pues todo esto... Sería un sintagma preposicional... Complemento circunstancial de causa. Y dentro... Tiene un sintagma preposicional. ¿Qué función hace este sintagma? ¿A quién complementa? Complementa a esto. Es un complemento de este nombre. De tiempo. Ayer por la tarde. Este es un sintagma adverbial. Ayer es un adverbio. Y hace función de complemento circunstancial de tiempo. Y tiene dentro... Un sintagma preposicional... Que complementa a este adverbio. Podría ser ayer por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada... Especifica algo del adverbio. Es un complemento del adverbio. Ayer por la tarde. ¿Dónde? En... ¿Dónde? En la plaza. De las flores. Uy, no, que hay una academia allí. Le voy a hacer publicidad. En la plaza de las flores. Sintagma preposicional. Complemento circunstancial del lugar y de las flores. Es un sintagma preposicional que complementa al nombre plaza. Podría ser la plaza del rocío o la plaza del huevo. De modo. Bien, mal, regular, malamente, buenamente. Dio un premio a José Luis. ¿Cómo? ¿El qué? ¿El de las flores? Eh, no. Quiero meter uno de modo. ¿Cómo lo hizo? ¿Puedo matar de las flores? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo me dio el premio? Solenemente. Fue un acto muy solemne. Ojo, José Luis. Aquí tienes tu premio. Por tu dedicación. Sintagma preposicional. Complemento circunstancial. De modo. De negación no puedo meter. De negación podría haber puesto no dio un premio. Y entonces sería... Ese no... De instrumento. ¿Con qué me puede dar el premio? ¿Eh? Sí, pero eso... Ya no se me ocurre ninguno más.